Quiero escucharte palpitar cada mañana Y que me extrañes si no estás conmigo Quiero enredarte y que no salgas de mi cama, no Quiero entender cada matiz de tu mirada Quiero pintar los días grises contigo Quiero escaparme algún lugar entre tus alas, no Vivir feliz sin tenerte, mi mujer no se ha dividido Vivir feliz sin tenerte y ahora sin ti Ya lo vivo, late, me fallé, sé que te haré yo sufrir Duerme tranquila que hoy yo te di todo de mí Un corazón fundamento se paró solito el tiempo al rozarme con la manta de tus dedos Viendo por dentro separado y su hasta el viento se marchitaron mis miedos Y esa imagen cuya me corrala y me libera Y el mío por el resto de mis días Sentirá silencio el corazón mientras termina el sol Selecha de la luz vida mía Late, late, cuébete, sé que te haré yo sufrir Duerme tranquila que hoy yo te di todo de mí Bailando chata yo me enamoré Todas las semanas yo me emocioné Así cuerpo a cuerpo nos fuimos perdiendo Regresando Bailando chata yo me emocioné Nos enamoramos en la oscuridad Haciendo nuestros pasos Regresando a vos Su luz vida mera una vez Poquito a poquito me hace que Y tívidamente Que la envidiada No, 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 no Gracias.